Cuando hablan mal de ti Da tu declaración a la cámara De la gente que dice que ya estás muy grande patamar Cuando eres una tortuga ninja Carlos, ¿qué es lo que tienes atrás? Un calapazón ¡Wow! Cuando te describen Alguien de aquí es muy llorona ¡Mamá! ¡Mamá! Cuando se te mete el chuki ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? El rey perrón El rey perrón El rey perrón Cuando se enoja Miguelito Se enojó Miguelito Todos aquí, sonrían, sonrían, Carlitos Un poquitito loco Me estoy animando ¡Qué divertido! Cuando piensas que es el celular No se puede ampliar así ¿Por qué? Porque es foto-foto En el celular es que se puede ampliar La niña sincera Aquí es lo que es de mis tíos De mi abuelo y de mi tío Para visitar Se petateando ¡Ay, así! Sí, sí, sí Se petateando Cuando cargas al San Judita Se te podrán caer los pantalones Pero jamás San Juditas El niño Charrillo Bésame Cuando grabas un video La barber de mi colonia Pero pues yo les dije Les dije en la entrevista De que, güey, pues yo no valgo verga Me dijeron De que, hombre, no hay pedo, güey Aquí hay un chingo así Pero pues ahorita me dijeron Que no pensaron Que valiera tanta verga, güey Cuando vas a las luchas Uno ya no puede ver Las luchas en paz Porque Cuando le quitas el termo a tu mamá Cuando planeas la posada Planeando la posada navideña Cuando te ven feo Arre Me está viendo feo, eh Ponle unos vergasos Ponle unos vergasos, güey Aventa de las bolas Aventa de las bolas Cuando te cruzas el río A ver quién azota primero Todo porque queremos sombrita De qué lado La hielera Cuando saludas a Spiderman Cuando tu hijo Se hace una quesadilla Mira, son mamadas ¿Cómo vas a tirar esto Una quesadilla? Me dijiste un taco de queso No quesadilla No, al otro Me vas a traer la vaca Mira Y como que le dije Que quería media quesadilla Ay, no Cuando te encuentras Al Arqui Arqui, soy tu fan Te asusté Te asusté Es que te estaba gritando Y yo te amo Con todo respeto No, no En un amor así de carnal Amor carnal No, amor así de respeto Muchas gracias Igual Gracias Arqui Gracias Aquí andamos Cuando te meten un susto Cuando timbras en una casa Cuando te graban en la escuela Mucha p*** de grabación No, pues ni que fuera p*** de YouTube Era la p*** de wey Mucha mucosa No, no No me esté grabando la p*** Tome ya la foto Puedes enreinar Cuando se meten en tu video Cuando te ayuda tu hijo Cuando te avientas una calaverita Estaba el maestro Carlos Y le dijo La caca Y le dijo Le dijo Le dijo Vamos a la casa A buscar una coca De telitos Invíteme a una p*** de telitos Y no me gusta la coca Y la p*** Cuando te llevo a la ola Cuando se te olvida la salsa Las carreras en mi país En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ata el poste! ¡Ata el poste! Cuando aprendes a hablar ¿Cuál es la primera letra Del abecedario? ¡Muy bien! ¿Con qué letra Empieza la palabra Alfabeto? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Con qué letra Empieza la palabra Antártica? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! Te ganaste un premio ¡Un besito! Cuando ponen caifanes Cuando te quieres Llevar todos los dulces Cuando ponen las rolas De tu mamá Cuando te encuentras A Dumbo Cuando te la aplican Fíjate Cuando ves Cuando tú piensas Que el día va Por aquí De repente Por aquí Cuando te subes A los juegos Un besito por favor Que no nos vayamos A morir ¡Ay! 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 ¡Cuéntame por favor! ¡Me estás encajando Las uñas! ¡Ay! 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 Cuando haces cortocircuito Cuando guardas un secreto Si dices mentira Va a venir el diablo por ti ¿Miró a marritos o no miró? No te puedo decir Si me va a comer A todos huevos que no es Cuando das la paz Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad El niño Michael Jackson Cuando saludas a las nenas Los niños sin teléfono Los niños sin teléfono Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Razona, esperemos les haya gustado Mucho este video Comenten aquí cual fue su parte favorita Su disfraz favorito, Razona Y como ya saben, portense bien